¡Suscríbete! Queridos líderes del mundo, están viendo un avanzado sistema de armamento capaz de destruir cada uno de sus países catorce veces seguidas, quince en el caso de Corea del Norte, y todo con solo apretar un botón. Hay que dar por hecho que no podemos confiar en nadie. Hay un hombre. General. Llámame Joe. ¡Hasta el infinito y más allá! Un consejo de amigo. Tienes que cambiar de frase. A trabajar. ¡Vamos, vamos, vamos! El presidente dice que no puedo volver de la reserva. Pero no han dicho nada de volver a listarme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!